El Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, ha sido concebido como una invitación para colaborar, co-crear, innovar y transformar a través de un recorrido por el universo de experiencias de las instituciones de educación superior. En esta plataforma podrá navegar en un ecosistema que atiende los puntos clave que aportan a la innovación educativa y la transformación digital a través de las líneas de servicio. Inspiratorio Buenas prácticas Banco de Recursos e Innovatorio Veamos cómo funciona. Con el Inspiratorio vamos a reconocer los temas y desafíos decisivos para el futuro del sector, promoviendo el intercambio de experiencias mediante webinars con expertos nacionales e internacionales y encuentros virtuales que faciliten escenarios de colaboración para el desarrollo de estrategias institucionales. En la sección Buenas prácticas, encontraremos proyectos y experiencias desarrolladas por las instituciones de educación superior, visibilizando a los actores del sector que están dando pasos relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías. En la sección Banco de Recursos, contaremos con herramientas conceptuales, metodológicas y tecnológicas, así como documentos de interés que amplían nuestra perspectiva y profundizan los conocimientos sobre prácticas educativas innovadoras. La inspiración, las experiencias y los recursos se complementan con el innovatorio, espacio que invita a la acción a través del diseño y desarrollo de rutas de trabajo y acompañamiento entre IES, con el fin de acelerar transformaciones positivas en las instituciones, sensibilizar acerca de la importancia de fomentar procesos de innovación educativa y comprender los retos y oportunidades de la transformación digital. Los invitamos a que visiten el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, a través del espacio virtual https.colab.colombiaaprende.edu.co y que juntos hagamos posible esta construcción de país en donde la educación es de todos.